Gente, en esta oportunidad voy a hacer una canción que va dedicada de Adriana a su novio Fer. Espero que pasen un feliz cumpleaños y que se sigan amando como siempre. Los quiero mucho, un abrazo grande desde Tenerife. ¡Hasta México! Todo empezó en el invierno pasado, ¡qué bien! Me enamoré sin querer y sin pensarlo, ¡ya ves! Creí tener la oportunidad de amar y ser feliz cuando descubrí tanto amor junto a ti. Todo empezó en el momento indicado, ¡qué bien! Te vi pasar desde mi carro y me arrojé detrás de ti, ¿quieres caminar conmigo así? Y juntos nos dimos de brazos por la tarde acuestan, la brisa riendo en tu cara de niña traviesa. Y juntos nos dimos de brazos por la tarde acuestan, la noche llegó con un beso y miradas inquietas. ¡Hasta México! Unas copas que se suben poco a poco a la cabeza y un abrazo cuerpo a cuerpo y en la puerta, la inocencia. La inocencia, na-na-na-na-na-na-na... La inocencia, na-na-na-na-na-na-na... Todo empezó en el momento indicado, qué bien Mi corazón estaba decepcionado, sin fe Pero tu amor ha cambiado mi suerte y estoy aquí amándote Después de amor te amaré Aún más, en el mundo nos dimos de brazos por la tarde a cuentas La brisa riendo en tu cara de niña traviesa Y juntos nos dimos de brazos por la tarde a cuentas La noche llegó con un beso y miradas invietas Y juntos nos dimos de brazos por la tarde a cuentas La brisa riendo en tu cara de niña traviesa Qué bien Todo empezó en el momento indicado, qué bien Sin quererme enamoré y sin pensarlo Todo empezó en el momento indicado, qué bien Cuando te vi con tu blue jean medio agastado, me provocaste Todo empezó en el momento indicado, qué bien Un abrazo cuerpo a cuerpo, en la puerta la inocencia Todo empezó en el momento indicado, qué bien Chica, junto a ti he descubierto tanto amor Y es para ti, así nos queremos mucho y más Ni más, ni más, ni más Como empezó Como empezó Como empezó Todo empezó en el momento indicado, qué bien Tienes aventó Una方面 Y sin perpendicular Y sin Ekaterin Algún Y sin Y no